Música Cerca de 220 estudiantes del barrio Petecuy marcharon en rechazo a la violencia en el desarrollo de la semana por la paz Estamos involucradas en el tema de violencia, el Colegio Cesar Conto ha albergado niños de las invasiones de Cinta Larga, del Jarillón, del mismo Petecuy que tienen unos problemas de violencia familiar, de entornos difíciles, entonces yo creo que son los niños que hay que involucrarlos a que se piense en la paz la reconciliación, el perdón Las instituciones educativas que se unieron presentan, según su rectora, disminución en casos de agresión debido a que trabajan en un proyecto enfocado en la erradicación del matoneo Estamos trabajando en unos proyectos que apuestan a la paz, se llama sobre el bullying y también somos constructores de paz Tenemos unos grupos que estamos trabajando muy satisfactoriamente con ellos Los más pequeños también expresaron sus ideas para una mejor convivencia como Jaime Jaramillo que con sus 11 años de edad es el personero de la paz Todos nosotros los seres humanos necesitamos de la paz ya que esa nos hace estar como tener más libertad y poder estar seguros y tranquilos de que no va a haber más guerra en los barrios o en lugares donde son peligrosos, por eso es necesario la paz Uno de los mensajes expresados durante la movilización fue a la conciencia en familia Un llamado para que los padres implementen estrategias en los niños y niñas que influyan en la construcción de valores para paz